Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él, tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él, tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien No, no me siento bien Hoy Martín a fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No me siento bien Hoy Martín a fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar 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 La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar 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 No se puede cambiar